Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukka quiera Garu Una baby otaku, que me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago, un cosplay, bebecita de Chumlee Un bofetón a tu compa William Smith Móntate en la nave, tú ni Dennis for speed Eko my car te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando conmigo chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y erió Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea como un tuerteo Porque yo lo vea Yo le llego a tendencia, le caigo a tuertea Solo pa' que vea Eligo pero el OG Y OG Cush, sube, baja, modo, hentai Pero todo No, no, no fu, pa' muer, dami, subi, chin, no tira mona Ando con el poli, no con la policía El chino era sapo y ni Alex lo sabía Dándome la vida, bequita que quería Portando a Uji de Califá y notarlo de mía, callao Me gusta como me mira esa muñeca Cuando me baila, cuando me besa El corazón lo tengo como rompecabezas Y tu pulito es la última pieza Estoy buscando a alguien que me quiera como Pukagaru Una baby otaku Que me gima como un anime y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un coplay, bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa Willis Mee Móntate en la nave, tú ni Danny, full speed Yeah, es que my carter está rompiendo en el IG Ella es su pompa, porteo Como un twerkeo, pa' que yo la vea Yo le llego tan desea Le caigo a tu aldea Solo pa' que vea Una otaku, una como tú Con el toto rosao como Majin Bu En el PVT me baila en la pared Con el difusión no te ve que te jocó Y yo cuando te veo perreando Sin ropa en mi cama Como Chuli Loma, mami, traje estoy jugando Nintendo No con tus sentimientos Como Pukagaru, Johanna Suhara Me voy envolviendo Un cocleo y bebecita de Chumli Un bofetón, a tu pompa Willis Mee Móntate en la nave, tú ni Danny, full speed Como el Westlight, errotando con el OG Chiquiribam, bam, bam Chiquiribam, 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 chiquiribabam Dime, 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 palito Ella, baby, me voy envolvido Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Westside, Westside, yeah, yeah, yeah